Si no nos dicen ahora lo que queremos saber, voy a convertir a todos en cenizas. ¡Estás loco! ¡Los matarás a todos! ¡Oh, Blinky! ¿Qué estás haciendo? ¡Comprando bebé! ¡Pagarán con su vida si no hablan ahora! Espera, creí que yo era la mala. Creí que yo era el malo. Tu interpretación estuvo un poco floja. ¡No nos exploten!